hola este es una un vídeo versión corta rápida de cómo resolver esta tarea en particular y esta tarea es se trata de encontrar cómo calcular las los pesos moleculares de estas bandas y de la diferencia entre estos resultados entonces esta imagen a la izquierda con molecular weight markers 1 y 2 representan un gel de proteínas es 10 page como se describe acá y este va a ser un western blog entonces la primera pregunta es calcular las masas de las bandas y aquí tenemos dos perdón una tabla no la alcanzan a ver pero la tienen los que tienen la tarea con los pesos moleculares entonces la primera pregunta para resolver la primera pregunta en realidad no hay mucha no debe haber mucha dificultad tenemos dos pasos 1 y estos pasos son con el objeto de construir una gráfica necesitamos construir esta gráfica vamos a tener dos ejes x donde es el logaritmo de los pesos moleculares que están en la tabla de la y aquí tenemos la tarea y aquí tenemos el relativo movilidad y que es una proporción entre la distancia que recorrió una banda y la longitud total del gel sin entrar muchos detalles las proteínas que es por ser una proporción estos valores en x van a ir de 0 a 1 y por ser una proporción relativa al tamaño del gel en general estos van a ser números fraccionarios que van a reflejar lo siguiente mientras más pequeña la proteína más va a migrar en el gel mientras más grande menos va a migrar pequeñas las grandes migran las grandes migran menos las pequeñas migran más peso el logaritmo del peso molecular va a ser lo opuesto mientras mayor el peso molecular las proteínas grandes van a estar y menor peso molecular las proteínas chicas van a estar acá entonces a priori sabemos que la relación que van a tener las proteínas en esta gráfica es de una pendiente negativa es decir proteínas de gran peso molecular van a migrar menos que proteínas de bajo peso molecular y así sucesivamente entonces lo que tenemos que construir es esta gráfica y para ello necesitamos estos valores los del peso molecular ya vienen en la tabla solo que hayas hay que hacer el logaritmo para tener los valores de rf vamos a necesitar una regla y uno mide o se mide del origen del gel acá arriba esto lo podemos llamar origen hasta no la longitud total del gel sino hasta donde migraron los componentes que se inyectan en el gel por ejemplo bromuro de tibio es lo que se pone al sds y ese migraría hasta donde puse esta banda no bromuro de tibio perdón bromo azul de bromofenol sale entonces midiendo de 0 a 10 esta sería mi longitud total del gel es 10 centímetros y ahora cada distancia que mida hasta cada proteína me va a dar me va a dar el valor del movimiento la movilidad de cada banda por ejemplo para la banda más pequeña uno trata de ubicar se trata de ubicar el centro entonces aquí tenemos 8.8 y por ejemplo para la banda más pesada la proteína más pesada tengo 1.3 como les dije las proteínas más pequeñas tienen una migración mayor que las más grandes ok con estos datos de los pesos moleculares se construye nuestra curva patrón nuestro estándar de peso molecular gráficamente se puede hacer el símil de la regresión lineal lo ideal sería hacer esto no en el papel sino en un programa donde pudiéramos hacer una regresión lineal y entonces trazar esta línea de qué nos va a servir esa línea bueno pues con nuestros estándares listos es trivial entonces tomar las mismas medidas las mismas mediciones para nuestros incógnitas que son 6.8 y 9.2 y esto ya que tenemos nuestro estándar lo que nos permitiría es y aquí desde luego no lo estoy haciendo analíticamente sino sólo comparativo es encontrar el valor de 9 punto perdón me salte un paso con estos valores ya podríamos calcular la migración relativa 1.3 entre 10 por ejemplo eso nos daría estoy pensando en el otro valor voy a poner aquí los de todos bueno no los de todos el menor el mayor y nuestros nuestros incógnitas entonces este es obviamente punto 93 son relativos a esa distancia no sólo los hacemos los hacemos consistentes internamente entonces sabiendo esto por ejemplo sabemos que la más pequeña debería estar por aquí entonces que se hace en la regresión lineal con las ecuaciones lo que uno pregunta es si tengo un valor de x a qué valor de y le va a corresponder entonces si mi incógnita es esta banda con esta migración esta banda con esta migración que sería asigno este valor entonces necesito saber dónde intersecta mi regresión y de esa regresión cuál es el valor del logaritmo de peso molecular desde luego necesitaría hacer un cálculo suplementario es decir llevar esto a 10 a la x 10 a la x para tener el antilogaritmo y ese sería el peso molecular que estoy buscando lo mismo repetiría para nuestra otra incógnita 6.8 que más o menos debería andar como por aquí y y de nuevo el mismo procedimiento esta sería la intersección del valor que calculé de la migración contra el valor interpolado del logaritmo del peso molecular el cual se tendría que elevar a la 10 para obtener el peso molecular real como ven es relativamente simple es laborioso por estar midiendo y obteniendo las migraciones y después convertirlas a la migración a la migración a la migración relativa al tamaño del gel medir las otras las otras bandas hacer la regresión y obtener los resultados estos números van a ser tan precisos como los datos que vengan en la tabla sin embargo hay una segunda manera de hacerlo y es sabiendo los pesos moleculares de las proteínas que están alrededor por ejemplo esta segunda banda sabiendo el peso molecular de esta sabemos que esta banda que voy a llamar B va a tener un peso molecular menor perdón menor ah si lo estaba escribiendo bien F va a tener un peso molecular mayor que B si F es 5 B va a ser menos de 5 va a ser 4 etc en el caso de A su peso molecular está entre estas dos más cercano a E entonces uno podría decir que el peso molecular de A es menor que el de B pero A es mayor que el de E ah perdón voy a voy a cambiar estos a comillas para que no se confunda con los otros A y B ¿sale? este A está más cerca E así que sugiere que A tiene un peso mayor que E no muchísimo pero menor que T dependiendo del objeto de este análisis uno va a querer una solución analítica muy precisa cuando se tiene el tiempo y se quiere verificar que este valor es consistente con lo esperado experimentalmente o simplemente para determinarlo por primera vez o cuando se que sería este método analítico o una manera muy rápida en la que se utilizaría esta aproximación más o menos está en los valores esperados o entre estos valores y listo ambas respuestas son aceptables y la segunda pregunta que pasa porque en la tercera en el tercer panel en el western blood solo se ve una banda y la respuesta es que el anticuerpo el anticuerpo solo reconoce a esta proteína el anticuerpo primario y secundario solo se le están pegando a esa proteína y por lo tanto solo da nuestra señal estamos pensando que parte de la idea y la énfasis en el beta mercapto etanol es que estos dos bandas originalmente venían de una sola proteína pero el beta mercapto las separa y el anticuerpo solo identifica una de las componentes no los dos esto es muy común en muchas proteínas los epítopes están localizados en un solo polipéptido no es el único caso pero esta es la explicación específica de este ejercicio bueno espero que esto les ayude a estudiar y a repasar estos métodos ya saben denle like, den comentarios, aprovechenlos saludos saludos saludos